Buenos días. Quisiera consultar mi extracto bancario, por favor. Faltaría más, señora. Un segundo. Gracias. ¡Todos a malditos suelo! Está bien, está bien. Pero está bien, no me dispare. ¡Vamos! ¡Llena la bolsa, viejo! ¡No te muevas! ¡Ahí, quieto! ¡Joder, Archie! ¡Muévete! ¿Cuántas van? ¿Qué? Detenciones. Deberían inventar un programa de puntos para presos. Te habrían dado un caballo. Revienta de una puta vez. ¿Qué coño? Ya tendrías la escritura de la maldita celda. ¡Qué asco me das! ¡No reventaras, cabrón! ¡Sherry! ¡Qué cojones! ¡Pórtate bien! ¡Joder, Jeff! ¿Qué coño quieres? Le traigo a Wayne Thompson. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué coño? ¿500 dólares? ¿En serio? Pero soy un personaje. Yo solo veo escoria, criminal. Menuda historia. Yo solo veo el dinero. Por favor, Seriz, no soy la persona que cree que soy. Robé las pieles para que mi familia no pasara frío. No. Siempre he sido un ciudadano ejemplar. Y últimamente tengo muchas deudas, pero creo que podemos solucionarlo de alguna manera. Claro, hijo. Tres cincuenta, señorita. Está bien. Quédeselo. Corre de mi cuenta. Dios se lo pague. ¡Ay, Sampática, señor! ¡Ay, señora! ¡Ay, qué bonita eres! Deja tranquila a la señorita. ¡Pesao, que eres un pesao! Es que estaba en ella, tan fina y tan bonita. ¡Y lárgate ya! ¡Me tienes ya harto! ¡Esto es tu primera vez! Pues ha venido a parar a la peor cárcel del Estado. ¿Por qué? Es con McDonald's. Aunque su nombre ahí fuera es rifle ejecutor. Se le conoce así porque sus personas llegan a la horca. Es un jodido sanguinario y su rifle, el verdugo. Nunca se despega de él y nunca sabes cuándo es tu hora. Así que más vale que le caigas bien. Pero lo que no entiendo, ¿cómo un desgraciado como tú está aquí? ¡Un desgraciado como tú está aquí! Puta crisis. ¿A dónde cree que vas, señorita? Disculpe. Busco a mi marido. Se llama Wayne Thompson. Me dijeron que lo podría encontrar aquí. Adelante. Muchas gracias. Pero esto, se queda aquí. Pero... ¿Cómo estás, mi amor? Lo superaré. Estar lejos de ti es una tortura. Mucho peor que estar aquí encerrado. Pero... si somos buenos cristianos. Encontraremos una solución querida. Presta atención. Odio tener que revivir tu pasado, pero es necesario. Me cago en la puta. Ese vino es oro puro. ¡Joder, Scott! ¡Déjales en paz! ¿Qué pasa, Archie? ¿Te ha salido, corazoncito? Seri, somos una familia humilde. Nunca hemos hecho daño a nadie. Ahora soy yo el que trae el pan a casa. Sé que he cometido un error. Y con este castigo he aprendido la lección. Escucha, buen hombre, por lo que respecta a tu fechoría, no eres menos que este pobre diablo. Al que incumple la ley, se le encierra o se le dispara. Agradecer a Dios que fuese la primera. Y en cuanto a usted, señorita, yo pude traerme una cesta cada vez que quiera ver a su marido. Será la nueva cuota de entrada. Y ahora, lárguese de aquí. ¡A dormir! ¡A dormir! ¿No me esperaba, sheriff? ¿No cree que la posible rebaja de condena de mi marido deberíamos solucionarla usted y yo con un buen trago? ¡Vamos! Sé lo que quiere tu mujer. Sigue en mi juego. Pronto estaremos libres. ¡Este hombre se está muriendo! ¡Joder, puto, Archie! ¡Eh! ¡Te suponía que tengo que matarte yo! ¡Este hombre se está muriendo! No me dejes sola, hombretón. ¿Seguimos negociando? Claro. Tú ganas, bonita. Llévatelos a todos. Incluido la normal de Archie. Estoy harto de sus tonterías. Tú sí que sabes complacer a una dama, cariño. Muy bonito. ¡Resácame ya, cabrones! ¡Ey! ¡Esta loco! Vamos, hombretón Aprieta al maldito gatillo ¿Qué te pasa? ¿Echas de menos a tu mamá? ¡Apriétalo ya! ¡Lleve! ¡Prepára tres cajas! Será un placer I've lost my angel I've lost my angel I've lost my angel Oh Lord, my lonely angel Did you wanna sacrifice? Did you wanna sell my life? I've lost my angel ¿Qué ha pasado? Que tenemos un angel protector Pues vamos a atreverlo Venga, vamos Vamos a por un trago Pero, ¿cuándo has cambiado las balas? Camarero Tres copas A vuestra salud Rico Escuchad Guardé una parte del dinero ¿Verdad? Sí Como estoy en dedo con vosotros Vamos a ir por él Eso sería maravilloso Para que petéis una vida nueva ¿Qué os parece? Maravilloso Brindemos Por Archie Fox El hombre más honesto de esta tierra Por supuesto Salud, señores Estaba en la planta Oye ¿No creéis que nos hemos pasado un poco con el pobre muchacho? Olvídate No vale la pena Sigue siendo un cabrón Bueno Subo mi puesta No te cuesta más No me lo creo Yo ninguna Mira a este Una Yo dos Voy a tener que enseñar a jugar Tú a nosotros Mierda ¿Hablas tú, querido? Full Póker de ases Siempre es emplacer jugar con vosotros Igual Quería decir cuatro copas Vente ¿Aún queréis seguir jugando? ¡Hijos de mil padres! ¡Ahí estáis! ¡Heheh! ¡Hijos de mil padres! ¡Buen padres! ¡Hijos de mil padres! ¡Hijos de mil padres! Gracias por ver el video.